Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Y pues bueno, platicarles un poco del tema del costo de la energía eléctrica hacia el consumidor final, que ha sido un tema un tanto polémico a razón de las variables que ha tenido hoy en día el sector eléctrico. Para ello, pues bueno, es importante iniciar con un poquito de antecedente, en el cual las nuevas tarifas que aplican para el cobro de la energía eléctrica que consume el cliente final datan de enero del 2016, cuando el mercado eléctrico mayorista entra en operación, a razón de la publicación de la actual Ley de la Industria Eléctrica. En este mercado, pues bueno, se define una serie de participantes, entre ellos principalmente los productores de energía. está el transportista, el distribuidor, están los clientes y están los suministradores. Y otros conceptos que están asociados al mercado. Todos y cada uno de ellos, pues bueno, tiene una participación importante y bajo la condición de los costos se hace una conjetura de esa naturaleza. Cualquier suministrador que participe hoy en día en el mercado, asociado al número de clientes que tiene hoy en día, la CFE, cuenta con un padrón de 45.8 millones de clientes, de los cuales 40.7 son del servicio doméstico. Esa es la mayor carga en número de clientes, pero no así el mayor número de volumen de ventas. Este sector que representa el 90% de los clientes, representa el 30% de las ventas. Sin embargo, pues bueno, es el de mayor complejidad para su atención y de mayor costo. El único mecanismo que tiene cualquier suministrador hoy en día en el mercado para poder hacer pagos al mismo, sobre la compra, transporte, distribución y consumo de sus cargas, es a través de un recibo de energía eléctrica. El recibo de energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad tiene para con ello, pues bueno, es un recibo que ha estado modelado con la Comisión Reguladora. Es un formato, es un proforma en el cual se tiene definido por los conceptos. Y pues bueno, ahí se tienen determinadas tarifas. Para las tarifas eléctricas domésticas se tienen siete de ellas, que partimos de la tarifa 1 a la 1F, y tenemos la de alto consumo, el doméstico de alto consumo. Excepto la de alto consumo, cuentan con un margen o con un bloque de subsidio, y que ese subsidio es otorgado por la Secretaría de Hacienda a través del acuerdo que se publicó a razón de la ley de la industria eléctrica. Ese acuerdo define que se otorgará un margen de subsidio a los usuarios que hasta cierto nivel de consumo puedan tenerlo. La Comisión Federal de Electricidad es el instrumento para otorgar ese subsidio a todos los clientes, y la Secretaría de Hacienda, en el término anual, hace las transferencias que corresponden a ello. Y ese diferencial es el costo que tiene la energía en el mercado contra el costo que se otorga a través de esa tarifa. Y ese diferencial, insisto, son transferencias que la Secretaría de Hacienda otorga a la Comisión Federal de Electricidad. El año pasado, cuando la Secretaría de Salud determina la emergencia sanitaria, y veíamos que el confinamiento iba a ser parte de un consumo extraordinario en todos los domicilios, y que íbamos a tener un bloque de inmigración a clientes domésticos para consumo bajo y a consumo alto, por aprobación del Ejecutivo Federal se hizo un acuerdo en el cual se limitara ese crecimiento asociado al consumo que se va a determinar. Y este acuerdo, pues bueno, fue por instrucciones del presidente de la República, y pues bueno, la CFE hace la propuesta en el cual todos los consumos excedentes de cada una tarifa para migrar alto consumo queda detenido. Y pues bueno, quienes bajen ese promedio de consumo, pues bajará en ese sentido. A partir del 18 de abril, ningún cliente se ha incrementado en esa tarifa. Actualmente, la Comisión Federal cuenta con un padrón de 250 mil clientes en esa tarifa, de 480 mil que teníamos el año pasado. Y pues bueno, en ese sentido se está quedando nada más el bloque que hay y sí extrapola mucho el tema del consumo doméstico en ese sector. Los usuarios que ya están en la DAC y que reduzcan su consumo, pues bueno, migrarán a la tarifa ordinaria que corresponda, a razón de las condiciones de temperatura o la región en la cual esté aplicando esa tarifa. Los consumos registrados durante la pandemia, y cuando esta concluya, obviamente no van a ser modelados para poderlos considerar, se va a sacar ese periodo y va a seguir su periodo de consumo o su historial de consumo normal. Y el último es, pues bueno, sí hubo una condición de incremento, obviamente porque los clientes que estaban en el rango moderado o excedente, pues con un 20% más de su consumo pudieron experimentar 60% más en el costo. ¿Por qué? Porque se van a un escarón excedente y ese no tiene mayor subsidio. Y en esa proporción, quienes hayan tenido consumos excedentes del 30, 40, 50, pues bueno, pueden haber experimentado hasta un 100%, pero no asociados a que hayan brincado la tarifa doméstica de alto consumo. Siguen teniendo proporcionalmente el bloque de subsidio que tiene asociada la tarifa en la cual están ellos registrados. Aquí podemos ver en este año cómo la tarifa doméstica y la tarifa de uso general industrial y de servicios ha estado mitigada. La tarifa doméstica en el acuerdo que se tuvo con Hacienda en diciembre del año pasado fue que se iba a tener un crecimiento anualizado del 3.3%, que fue el mandato del presidente de no crecer más de la inflación. Actualmente, la tarifa doméstica, todos los clientes domésticos, esos 40 millones de clientes, han experimentado un incremento acumulado súbito mensual del 0.2% para llegar al año al 3.3%. Este acuerdo ya está definido junto con la tarifa doméstica, que son las que tienen ese goce de subsidio. Sin embargo, el resto de las tarifas que la modela la Comisión Reguladora, estas están asociadas a los costos de generación y las tarifas reguladas que se tienen por el transportista y por el distribuidor. El año pasado nosotros cerramos con un menos 6.1% de crecimiento, o sea, no se creció ni siquiera el tema inflacionario. En este año, el primer mes fue del 1%, el mes de febrero fue de 0.18, teníamos ya un valor de 1.3. En el mes de marzo, igualmente se quedó con el 0.1, teniendo un 1.6% de crecimiento acumulado. ¿Qué pasa en el mes de abril? El mes de abril, el costo de generación que impactó en el mes de febrero, asociado a los costos de gas que pasaron en el sur de Texas, o en todo Texas, donde el precio del MBTU costó 3.5 y se fue a 450 horas en promedio, una exposición terrible del gas. Se tuvo aquí una exposición fuerte de sobrecosto que le originó a la CFE cerca de 50 mil millones de pesos, en el cual esos 50 mil millones de pesos se están trabajando y se trabajaron con la Comisión Reguladora y con la Secretaría de Hacienda para dosificarlos o trasladarlos en los meses en los cuales la tarifa tenía un decremento y seguir manteniendo ese 3%. Actualmente, pues bueno, el mes en el puro costo de generación, insisto, que es el impacto del 60% del costo total de la tarifa, se fue a un 5%, sin embargo, en el valor acumulado ya con las tarifas reguladas quedó en un 3.4%. En ese sentido, pues bueno, podemos ver en la que sigue cuál es la variación que vamos a tener de un mes contra otro, de lo que es el mes de febrero, perdón, marzo contra abril. En la tarifa industrial de media tensión vamos a tener un incremento del 3%, en la tarifa ordinaria de media tensión un 3.2%, en la tarifa comercial un 3.3%, en la comercial hasta 25% un 2% y así la más impactante va a ser la doméstica de alto consumo con un 3.8%. En este segmento fue asociado a que, bueno, pues es cumplir el mandato del presidente en el cual la tarifa no crezca más de la inflación. Y, pues bueno, acabarnos en el lapso del tiempo, bajo este mismo parámetro, ese remanente de sobrecosto que tuvo la Comisión Federal asociado a los costos de gas, porque, pues bueno, la mayor parte de sus centrales están asociados de generación térmica a este combustible. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver la variación que tuvo entre abril 2021 y diciembre de 2018, que es cuando se da ese mandato, y podemos ver que todas las tarifas, salvo la doméstica de alto consumo y la doméstica de bajo, han tenido más un incremento asociado al tema inflacional. Las demás han tenido un decremento, insisto, por el efecto que pasó en el 2020 y el efecto también parcial del 2019. Aquí podemos ver, en un comparativo, en el cual, haciendo el efecto, y no nada más del costo del gas, la tendencia que tiene este comportamiento tarifario en el doméstico contra la tarifa que tiene en promedio Estados Unidos, y podemos ver que la tarifa que se otorga aquí al sector doméstico es un 43 por ciento, mucho más barata que en Estados Unidos. En el mes de febrero, marzo, en Estados Unidos, en el sur de Texas, principalmente se experimentaron recibos del sector doméstico hasta de siete, ocho mil, diez mil dólares en promedio por sector, donde tuvo que entrar el gobierno para poder determinar un modelo similar al que se tiene aquí con la Secretaría de Hacienda para otorgar un subsidio adicional a los consumidores de ese sector. Es así como ahorita tenemos modelado y estructurado el tema del crecimiento de la tarifa, en el cual todo este año estamos haciendo un escenario. Si me regreso nomás al anterior, se me pasó. Por favor, anterior. Al anterior. Y podemos ver que nuestro escenario para este año, del dos mil veintiuno, es tener un impacto en las tarifas de uso general del uno punto noventa y cinco. O sea, no vamos a quedar ni en el tres punto cuatro, asociado a que esa mitigación de costos lo vamos a tener en la optimización de costos de transmisión, de distribución y del propio suministrador, teniendo nada más el impacto de la tarifa. Entonces, cumpliríamos con ese mandato bajo el escenario que ya está convenido y asociado con la Comisión Reguladora. ¿No sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias.